10 de la noche nos encontramos sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras, porque en estos momentos cuerpos de emergencia del sistema de urgencias médicas avanzadas y protección civil municipal atienden un aparatoso accidente vehicular. De acuerdo con los primeros informes, un trailer impactó una unidad de la policía militar mientras circulaban sobre los carriles con dirección a la Ciudad de México. El choque provocó que al menos cuatro elementos de la Guardia Nacional resultaran lesionados. En estos momentos, paramédicos les brindan atención por hospitalaria, para posteriormente trasladarlos a un hospital. La zona está banderada por elementos policíacos y del ejército, en tanto al responsable será puesto a disposición de las autoridades correspondientes y también se espera que realice el pago de los daños. Nos encontramos en inmediaciones de Bosques de San Sebastián porque hace unos momentos elementos de la policía municipal lograron asegurar un vehículo malibú color negro en el cual presuntos ladrones trasladaban autopartes robadas. Inició una persecución entre los uniformados y los maleantes sobre Boulevard Puebla. Fue a la altura del edificio 81, lugar en el que los zampones descendieron de la unidad y lograron escapar entre los edificios. Los efectivos aseguraron el automóvil en el cual se encontraron llantas, espejos y algunos otros objetos que, a decir de los testigos, pertenecen a vecinos de la zona que han sido víctimas de este delito. Los presuntos ladrones lograron huir y, a pesar de un fuerte operativo montado en la zona, no se logró dar con su paradero. Se espera que se inicien las investigaciones correspondientes. 12 de la noche con 30 minutos nos encontramos sobre la autopista México-Puebla con dirección a San Martín Texmelucan, ya que hace algunos momentos se registró un aparatoso incendio en la localidad de San Juan Tuxco de dicho municipio. De acuerdo con los primeros casos de informes, una camioneta que se encontraba al interior de un predio ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo se incendió, generando llamas de larga longitud. Los vecinos, al percatarse del fuego, alertaron a las autoridades. Personal de bomberos de San Martín Texmelucan acudieron al lugar y laboraron en la zona. Después de algunos minutos lograron sofocar el incendio.